Están entregando 388 apoyos alimentarios en estas comunidades en particular de Casablanca y Morcillo y que benefician a un número igual de familias. Estas comunidades hace dos meses todavía tenían condiciones digamos más aceptables en cuanto al abasto de agua, en cuanto al tema alimentario y desafortunadamente se han ido agravando como muchas comunidades en el estado sus condiciones. Por eso el día de hoy el contador Jorge Herrera Caldera viene a hacer entrega de los apoyos alimentarios a estas dos comunidades. Es el mismo caso por ejemplo en la zona valle del municipio de Durango donde todavía la entrega pasada no fueron contempladas la mayoría de las comunidades y donde hoy desafortunadamente una muy buena cantidad de comunidades se han incluido ya en el padrón de beneficiarios. Pero igual si revisamos Vicente Guerrero, Balupe Victoria, Tepehuanes, Mezquital, por mencionar algunos municipios, en todos los casos ha habido un incremento de comunidades ya afectadas por la sequía. Estamos a 15 minutos de distancia de la zona urbana y sin embargo ya la diferencia en cuanto al abasto de agua y las condiciones del alimento pues son abismalmente diferentes. Y regularmente sobre todo los señores que hasta les da pena acercarse a recibir el apoyo alimentario pues hoy han hecho el registro con toda normalidad y bueno agradecen el apoyo que les da el señor gobernador y muchos han dicho esto es la diferencia entre tener alimento en mi mesa y no tener.